No solamente se habló del incremento que quedó en 16%, sino que hubo factores de discusión muy importantes que nunca antes se habían tenido en cuenta, como la desindexación de algunos temas que hacen que una vez sube el salario mínimo, suban también, por ejemplo, cánones de arrendamiento, entre productos de la canasta familiar, entre muchos otros temas, servicios públicos. Así que se desindexaron esos productos, muchos productos, para que no incrementen en la medida en que incrementa el salario mínimo. Otro elemento que fue tenido en cuenta y puesto por las centrales obreras en la mesa de negociación entre Estado, empresarios y centrales obreras fue la regulación de los precios de los servicios públicos, particularmente del servicio de energía eléctrica. Esto permite que el aumento del salario mínimo tenga realmente un contexto positivo que aumenta la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora y no como ha sucedido históricamente, que en la medida en que se aumenta el salario mínimo, se aumenta todo en este país y pues la clase trabajadora queda igualmente reducida a una muy baja capacidad adquisitiva. Así que celebramos que esta decisión haya sido concertada, que haya tenido factores que van a contribuir a mitigar la inflación en Colombia y por tanto a aumentar la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora colombiana.